¿Qué dice el pleba? Aquí andamos, eres, echándole ganas. Andamos reiteando a la humana, a la H3. Y yo y mi compa Chapo, flipón. Saludón, Chapo. Al tira, al furo, cien, al cien, al cien. Ah, pues les voy a contar la anécdota. Antes cuando decían que cuando empezáramos a manejar aquí en los Estados Unidos, siempre me decían los tíos que manejaban, me decían que... que para aprender a manejar aquí, primero te tenías que enseñar el sur, norte, west, east. O sea, el norte, el este o oeste. Y pues, yo pienso que eso se agarra mientras estás manejando y ya te vas aprendiendo las caídas, el pedo, ¿cómo va? Ojo, Chapo. ¿Usted cómo lo aprendió eso? No, pues, vas manejando. Manejando apenas es como se agarra aquí. Porque aprendes el inglés, el escrito, y pronunciado de un modo y escrito de otro. Así es que tienes que darle a la manejada, pues voy a entender. ¿Para dónde es el norte, el este, el oeste? Sí, eso también es lo mismo que digo yo, porque... Y yo, ¿dónde? Me ponía trucha, pues, pero no hay nada que ver cuando uno lo acaba manejando. Va aprendiendo de las calles, cómo corre, pues, todo el agua y todo el pedo aquí. Pero, sí, muchas veces decían eso, decían, no, te tienes que enseñar acá. Te tienes que enseñar primeramente a leer los science y todo eso. Pero, pues, ya no más empiezas a manejar. Los science como que se te meten en la cabeza solo, solo se graban a la verga. ¿Verdad, Chapo? Sí. Pero, bueno, andando de copiloto, casi no le toma atención a los science ni a lo que dice nada, pa. Porque no te preocupa de nada. Pero ya cuando aquí llevas el volante, ya vas trucha por donde vas y todo el pedo. Y, pues, aquí andamos, hermano. Espero que les gusten los videos y se suscriban. Y, pues, dejen comentarios que es lo que les gustaría que hiciéramos. Podemos hacer bastantes cosas aquí. Mucho que haber por aquí. Vamos a ir a las playas, no sé, a los muebles, a las tiendas. Que ahorita venimos de comer y, pues, venimos manejando, puro manejando. ¿Comenten ahí que quieran? Comenten. ¿Comenten ahí que quieran, pues, ver o que los llevemos a conocer? A la gente que nos está afuera. Pues, yo sé que aquí en Estados Unidos, pues, no ocupamos. Pero la gente que está, que nos ve de afuera, otros países. Di, comenten que quieran que le haga mi compa Homer H3. Sí, podemos salir, podemos andar dando la vuelta. Nos sirve para dar la vuelta también, para no estar encerrados. ¿Los fines de semana? Eso sí, los fines de semana. ¿Entre semana no? ¿Entre semana no? Trabajamos. ¿Qué chingales? ¿Queremos norte? Tenemos que fregales. Ahí estamos, gente. Échale like.